...con la elección del siglo XIX, y con la elección del siglo XIX, y con la elección del siglo XIX, aplausos, liberos. XIX, y con la elección del siglo XIX,..." ¡Gracias! ¡Gracias! El tambor mayor de la banda marcial del Instituto Integrado de Comercio de Barbosa Santander se presenta para dar parte de la misma e información de 100 integrantes e inclusive dos tambores mayores con la nueva edad especial que hicieron falta 20. Permiso y sigo la formación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.